Hola mis caliopeños, bienvenidos a otro vídeo más aquí en el canal si sois nuevos mi nombre es Raquel y si ya me conocéis muchas gracias por estar en otro vídeo más ya sabéis que de vez en cuando hacemos resumen de los productos nuevos, de las novedades que ha sacado Mercadona y que ya tenemos en casi todos los centros, depende de la zona, bueno pues igual os tarda unos días en llegar vamos a ver en primer lugar este sed o este lote de Top Mimos que ya tuvimos hace tiempo y que bueno pues ahora vuelven a sacar con una edición navideña este lote Top Mimos contiene un gel limpiador sin aclarado, o sea un gel desinfectante o limpiador sin aclarado y una crema de manos de 30 mililitros, de estas chiquititas como las de flor de Japón y la de aceite de oliva, de tamaño chiquitito la verdad es que el lote para llevar en el bolso está muy bien, los dos tamaños, tanto el del gel limpiador como la crema de manos indicaros que pone nota olfativa floral oriental, a mí me huele bastante a especias, a especias invernales, a especias como canela me huele como a canela, a cítricos, entonces a mí me huele bastante bien considerando la época del año que estamos es como bastante invernal y por 3,50 bueno pues está bastante bien, la caja además es metalizada así que la podemos luego reutilizar vamos a pasar a dos lotes que han salido también de cara a navidad, de cuidado facial tenemos este de Sisvela que es el lote Sisvela Reafirm cuesta 7 euros y contiene crema revitalizante facial de 50 mililitros tiene luego un serum de silicio al 12% de 10 mililitros y un contorno de ojos de 15 mililitros bien pues indicaros que está recomendado para todo tipo de pieles como principios activos tiene ácido ribonucleico, ácido de sosirribonucleico que procede además de todos estos ingredientes de la levadura de cerveza tiene por ejemplo el serum, también tiene silicio orgánico, elastina, tripéptido y centella asiática y el contorno de ojos también tiene artemia salina, gingoviloba, vitaminas A y E centella asiática y cafeína pura así que bueno en principio por los ingredientes tiene ingredientes bastante positivos pero sobre Sisvela hay disparidad de opiniones yo os dejo arriba algún vídeo sobre productos de Sisvela que yo he utilizado hace tiempo y dejadme en comentarios si lo utilizáis y que tal os va o si nos gusta, bueno vuestra opinión un poquito también tenemos otro lote que es de la línea Rellene Skin también de cuidado facial que cuesta 8,50 y contiene la crema de día de textura rica con factor de protección solar del 20 de 50 mililitros también tiene un recambio para esa crema de 50 mililitros que es bueno pues el envase que se pone dentro de la cajita ya sabéis que esto era, hay un producto rellenador no hace falta comprar el envase todas las veces que utilicemos la crema y también tiene un serum de colágeno de 15 mililitros como os digo todo el lote cuesta 8,50 está bastante bien y este set, bueno aparte de ser anti edad nos ayuda a dar luminosidad al rostro combate los radicales libres que son los responsables del envejecimiento restablece la hidratación protege de la radiación solar y actúa recuperando la piel y luego el serum nos indica también que es una potente combinación de activos que reafirma y frena o reduce las arrugas que nos da luminosidad y elasticidad al rostro también comentaros que tenemos de nuevo este lote corporal de My Moment que contiene un body meal de 250 mililitros una bruma corporal de 15 mililitros y un exfoliante corporal de 250 mililitros la loción corporal pues cuida, hidrata y perfuma el cuerpo el exfoliante corporal tiene polvo micronizado de perla enriquecido con aceite de camelia y luego la bruma se puede utilizar para cuerpo, cabello y almohada es una bruma pues relajante y calmante y las notas olfativas de este lote son floral especial amaderada todo el lote cuesta 6,50 este cepillo antitirones que bueno pues es de pesadilla antes de navidad luego veremos también los neceseres y que como veis bueno pues es de color blanco tiene ahí las figuritas en la parte central y deciros que cuesta 5 euros y por último finalizamos con los 4 neceseres que ha sacado Mercadona que son de pesadilla antes de navidad sacaron dos pequeños aquí estáis viendo el primero son como de tacto acharolado este de aquí por la parte delantera bueno pues como veis pone true love amor verdadero salen los protagonistas es de color negro tiene un tacto muy brillante y la cremallera la tiene en la parte de arriba luego por 4,50 tenemos este otro que este no es tan brillante este es también como si fuera de neopreno y tiene esa forma como si fuera una especie como de maletita que la cremallera se abre en forma de semicírculo y es un poquito más ancho que el anterior es más cuadradito y también como veis bueno pues tiene ahí los dibujitos de la película y también cuesta 4,50 y luego de 7,50 porque no había de tamaño intermedio sacaron dos pequeños y dos grandes de 7,50 tenemos este que es como una mochilita es como un neceser pero tiene arriba las cuerdecitas y el plegado para cerrar como una mochila y como veis viene la muñequita en la parte de arriba debajo también bueno pues pone pesadilla antes de navidad y es de color negro en la parte mitad superior y azul y rosa y amarillo en la parte mitad inferior y luego bueno pues en la parte frontal sale la muñequita y el otro que salió el último es este de color negro también este tiene partes que son como más brillantes y otras como que no son tan brillantes la parte de arriba es como de licra pero no es brillante es más mate y como veis en la parte de abajo donde está el muñeco donde está el esqueletito si tiene ahí como un plástico transparente que le da más brillo tiene dos cremalleras una en la parte de arriba y otra en la parte frontal y además este en la parte de arriba lleva dos asas como si fuera pues una especie como de bolsita y cuesta también 7,50 bueno pues esto ha sido todo en el vídeo de hoy espero que os haya gustado os mando un beso muy grande y os veo en el próximo vídeo chao